Santa Rosalía, Baja California Sur Santa Rosalía, Baja California Sur, Baja California Sur, Baja California Sur. Conoce las rutas de las viejas niñas, donde están plasmadas las huellas de nuestra historia. Enamórate de las playas negras y camina por la pureza de sus raíos. Vive la experiencia de los más coloridos amaneceres. Reencuéntrate con una obra atribuida a Gustav Pifel. Descubre por qué somos el pueblo que no quiso morir. Explora nuestro paraíso transparente como sus mares, cálidos y pacíficos como su gente. Somos orgullo y pasión. Somos santuario de ballena gris. Somos desierto, volcán y mar. Somos oasis y palmeras. Somos historia y arquitectura. Somos patrimonio cultural. Somos Santa Rosalía. Somos santuario de ballena gris. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!